Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, estimadísimo amigo don Álvaro Sedeño Molinari, ex embajador de Costa Rica con varias misiones internacionales. Don Álvaro fue embajador de Costa Rica ante el gobierno de Japón entre 2011 y 2014, luego embajador y jefe de misión ante la Organización Mundial de Comercio entre 2015 y el 2018. Ha sido además un emprendedor en varias iniciativas que ha fundado en los últimos años en materia de diplomacia corporativa, diseño de narrativas, prospectiva estratégica, una serie de servicios y proyectos en esa línea. Y pues don Álvaro es abogado de profesión, tiene una maestría en estudios de paz y transformación de conflictos de la Universidad de Tromso en Noruega, que completó en el año 2004 y una segunda maestría en política pública y gerencia con énfasis en comunicación estratégica y redes sociales de la Universidad de Carne y Melo en Adelaide, Australia. Ha sido además funcionario del Ministerio de Comercio Exterior como jefe de despacho del ministro y también acompañó como representante comercial al primer embajador y la primera generación que inició las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y China allá en el año 2007 al 2009. Así que para nosotros, estimado Álvaro, un honor tenerte como invitado de la Cátedra de Comercio Multilateral y Regional de la Universidad de Costa Rica, que coordina nuestro mutuo amigo y colega Don Duayner Salas, y pues un grupo de profesores apoyamos en la dinámica propia de la Cátedra como docentes. Quisiera, pues, básicamente darte la bienvenida e introducir de forma muy breve la materia. La Cátedra trabaja introduciendo justamente, pues, a nuestros estudiantes en el mundo de la Organización Mundial de Comercio. Ese es el core del curso. Tenemos, básicamente, pues, a lo largo de este semestre el estudio de la normativa internacional alrededor de la Organización Mundial de Comercio. Estudiamos los diferentes acuerdos, la historia, la estructura, etcétera. Y, pues, esta sesión, yo diría, es una sesión que cierra con broche de oro esa dinámica, porque, básicamente, pues, lo que nos proponemos en ella es hacer un alto en el camino y revisar con alguien como vos, que estás, pues, inmerso y trabajando en diferentes materias relacionadas, la actualidad de la OMC y lo que se ve hacia adelante. Por eso es que, pues, nos estamos enfocando en esta sesión, en este conversatorio, en oportunidades, retos y oportunidades alrededor de la multilateralidad construida sobre la OMC. Y, entonces, pues, en esa línea, Álvaro, reiterar la bienvenida y darte el espacio para, pues, que nos hagas una primera reflexión sobre el tema en cuanto a tu vivencia, tu experiencia, y a dónde estás viendo en este momento, desde tu perspectiva, los principales retos de la Organización Mundial de Comercio y, obviamente, pues, cómo un país como Costa Rica, inmerso en el comercio exterior, en las dimensiones en las que lo está, puede ser propositivo y qué márgenes tenemos para influir en ello. Así que, buenas tardes y adelante. Muchísimas gracias. Quiero empezar por agradecer la invitación a este evento. Siempre me honra muchísimo compartir en espacios que tienen que ver con la Universidad de Costa Rica, que es mi alma mater. En esta universidad, la primera vez que yo fui a la UCR, debo haber tenido unos cinco o seis años, porque mi padre era profesor en la Escuela de Ciencias Económicas. Él se pensionó de ahí como catedrático hace muchos años ya, y, entonces, mis primeras vivencias en la universidad fueron de niño, y era un gran anhelo para mí ser estudiante universitario. Lo fui, y me encanta cada vez que tengo la oportunidad de visitar la universidad o de tener una conversación como esta. Quiero, además, introducir mi charla formalmente, dándote unas gracias muy honestas, querido amigo Alex, porque con el pasar de los años se profundiza la dimensión y el impacto que ha tenido en mi vida la oportunidad que recibí de ser embajador de Costa Rica ante la OMC en aquellos años, 2015 a 2018, que fue una gestión que compartimos bajo tu liderazgo y con tu autoridad política de aquella época como ministro de Comercio Exterior. Son unos años inolvidables para mí, y creo que desde ese lugar y con esa emoción quiero compartir hoy estas palabras. Voy a compartir mi pantalla solo para enseñarles unas notas que son para mi guía, ¿verdad? Pues obviamente si quieren hacer captura de pantalla o tomar notas, por supuesto que son bienvenidos, pero no hay ni fotos muy impresionantes, ni grandes filminas con texto, es simplemente para guiar mi conversación. Debo confesar que desde mi salida de la OMC a finales del año 2018, el seguimiento que le he dado a la organización no ha sido muy meticuloso, en parte porque me desvinculé del cargo, en parte porque regresé a Costa Rica, y en parte obviamente por ese enorme hiato histórico que es la pandemia, que yo que me precio mucho de tener buena memoria con la pandemia, a veces algunas cosas no las logro precisar ni siquiera en cuál año sucedieron, me imagino que a todos nos pasa parecido. Entonces, lo que sí quiero es poner en contexto lo que fueron aquellos cuatro años, porque estoy seguro de que desde 1995 que inició funciones la Organización Mundial del Comercio hasta la fecha de hoy, aquellos cuatro años en particular fueron los más disruptivos de su historia, y nos tocó vivir ese momento, ¿verdad? Y de hecho nos tocó gestar algunas de las disrupciones a las cuales nos vamos a referir hoy. Entonces quiero empezar por hacer un repaso histórico, antes de empezar el repaso histórico, no voy a ser exhaustivo en esta presentación, más bien lo que me gustaría es como tirar unas pinceladas ahí, colocar algunos puntos en la pared, y que cada uno vaya formando su propio dibujo, con la intención de que podamos establecer un diálogo, y que ojalá la segunda parte de esta conversación sea realmente un diálogo, donde ustedes formulan inquietudes, preguntas, opiniones, y vamos conversando, ¿ok? Esa sería mi aspiración para hoy. Pero quiero hacer un repaso histórico, y me voy a enfocar principalmente en la agenda del comercio electrónico, ¿ok? Que esta es una agenda muy antigua, que nació en 1998, cuando se estableció por consenso de todas las entidades miembros de la organización en aquel año, como un programa de trabajo en comercio electrónico, ¿verdad? Decidieron todos los miembros de la OMC estudiar un poco más de cerca qué era aquello del comercio electrónico. Pongámonos en contexto, en 1998 no existía Amazon, en 1998 no existía Google, en ese año no existía Facebook, faltaban siete años, perdón, nueve años para que surgiera el primer teléfono inteligente, no había ni siquiera 3G en nuestra población, el acceso a Internet era muy bajo, y aún así la organización fue lo suficientemente visionaria como para decir, estudiamos un poquito más de cerca qué es eso del comercio electrónico. Y junto con el lanzamiento del programa de trabajo en comercio electrónico, se acordó una moratoria al comercio electrónico en el sentido de no crear aranceles para el flujo transfronterizo de datos. Esta es una pieza de política multilateral importantísima, vital, y que sigue siendo absolutamente pertinente hoy en día, porque hubiera sido un poco complicado si diferentes países hubieran empezado a colocarle aranceles al flujo de datos entre fronteras. Pero gracias a este acuerdo de moratoria que se renueva periódicamente cada dos años, todavía no hay aranceles en esos flujos de datos. Imagínense lo que sería hoy si hubiera aranceles o algún tipo de cobro por el flujo transfronterizo de datos. Probablemente esta conversación nos estaría costando algún dinero, porque hay datos que están trasladándose afuera del país, hay gente que nos está escuchando desde fuera del país, y eso implicaría unos costos, si no es que algo mucho peor, como una prohibición de conectarse con otra persona o de intercambiar datos entre países. Así que eso lo pongo en perspectiva. Pero así como fue visionaria la organización, tomó esa gran pieza de visión y la metió en una gaveta. Y estuvo ese documento, ese programa de trabajo en una gaveta por 18 años, y ahorita les voy a contar más adelante qué encontramos cuando abrimos la gaveta. Tres años después, en el 2001, nació a la vida multilateral la Ronda de Doha, y esa fue la agenda de discusión y de negociación y de intercambios entre todas las personas que forman parte del quehacer de la OMC por varias generaciones. Ahí pasaron negociadores y embajadores, múltiples generaciones de ellas a lo largo de esos 14 años. Y cuando nos correspondió llegar a la OMC en enero del 2015, el embajador estadounidense de la época empezó a comunicar de manera muy vehemente la narrativa de que si fuéramos una corporación privada y hubiéramos dedicado 14 años a tratar de que la Junta Directiva nos apruebe la agenda de trabajo para poder trabajar, probablemente ya nos hubieran despedido a todos, ¿verdad? La narrativa no se ajusta a la realidad porque una cosa es una corporación privada y otra cosa es un ente público multilateral como lo es la OMC, pero la narrativa caló y se propagó el mensaje de que tal vez era hora de pasar la página de la Ronda de Doha y aceptar que quizás no íbamos a ser capaces de aprobar ese plan de trabajo para poder negociar nuevas reglas de comercio internacional en el mundo, ¿verdad? Y fue así como llegamos al 2015, ese mismo año que llegamos a la OMC y a finales del año en diciembre se llevaba a cabo la décima conferencia ministerial en Nairobi y en esa conferencia ministerial todos los ministros llegaron a un acuerdo de consenso que era no estamos de acuerdo, ¿verdad? Y entonces hubo unos que sí querían seguir con la Ronda de Doha, otros que no querían seguir con la Ronda de Doha y bueno, como no había acuerdo entonces llegamos al consenso del desacuerdo, lo cual es un poquito extraño desde el punto de vista de la multilateralidad pero lo cierto del caso es que no había voluntad absoluta en continuar negociando la Ronda de Doha. Hay un elemento transversal histórico que no estoy mencionando en estas notas pero que se los voy a decir en este momento y se los voy a decir varias veces a lo largo de la conversación probablemente y es la la adhesión de China a la OMC que cuando China entró a la OMC los miembros de la organización se empezaron a dar cuenta de que la organización no había sido diseñada para tener un miembro con el peso específico comercial que tiene hoy en día China en el comercio internacional. La última vez que escuché el dato China era el socio comercial número uno de 130 países en el mundo yo me imagino que ese número ya debe haber crecido en todo caso imagínense lo que significa que dos tercios de los países del mundo tengan a un mismo socio comercial como su principal socio y el efecto que eso tiene en la geopolítica global. Entonces en esa reunión ministerial pues quedó claro que no íbamos a seguir discutiendo la ronda de Doha y así volvimos a la OMC en enero del 2016 y por primera vez en la historia de la organización no había agenda de trabajo no había agenda las reuniones eran para ver de qué hablamos ¿verdad? Fue algo muy interesante y a mí que era principiante en la multilateralidad me parecía como que estábamos perdiendo mucho tiempo pero en realidad todas las fuerzas y todos los intereses en un entorno multilateral tienen que irse asentando para que se vayan viendo pequeños grupos o coaliciones de iniciativas que se puedan ir moviendo hacia adelante y ahorita voy a hablar más adelante del tema cuando lleguemos a ese segundo punto que llamo mecánica multilateral pero lo cierto el caso es que llegamos a la OMC en enero del 2016 y no había agenda ese mismo año a mediados de año ya pasamos seis meses ahí pues sin agenda de trabajo se organizó también en Nairobi la la decimocuarta conferencia ministerial de la UNTAD y en esa conferencia ministerial de la UNTAD fue muy interesante que un grupo de cabilderos personas entusiastas y expertas en el tema de la economía digital empezaron a reunir voluntades de los actores políticos que estaban en esa en esa conferencia ministerial y de pronto una tarde nos encontramos en un salón un grupo pequeño de actores entre ellos el ministro de comercio exterior de Costa Rica que era el profesor Alexander Mora y también el ministro de comercio exterior de Pakistán y ellos dos en ese momento hablaron el mismo idioma y se pusieron de acuerdo y decidieron avanzar en la OMC posicionando la agenda del comercio electrónico a esas alturas pues todavía no sabíamos que existía aquella gaveta donde 18 años atrás se había archivado aquel programa de trabajo pero lo cierto del caso es que regresamos de esa conferencia de la UNTA a la OMC a establecer el señor embajador de Pakistán y yo un plan de trabajo para ver cómo hacíamos para avanzar esta agenda en Costa Rica y así fue como nació el grupo que se llamó los FEDS ¿verdad? que significa amigos del comercio electrónico para el desarrollo y los FEDS se convirtió en una coalición de 16 países todos en vías de desarrollo que abogamos porque se retomara la agenda del comercio electrónico sobre todo con la pertinencia que ya para el año 2016 tenía la economía digital en el mundo ¿verdad? y fue fundamental lo que sucedió cuando se unió el miembro número 16 a esta coalición de los FEDS porque fue China y cuando China se unió al grupo pues obviamente todos los países desarrollados Estados Unidos Japón la Unión Europea Australia Nueva Zelandia le empezaron a prestar atención cercana a lo que veníamos haciendo que era hablando sobre la importancia de que existiera a nivel global algún conjunto de normas que le diera mayor y mejor gobernanza una gobernanza más eficaz a la economía digital y entonces fue así como logramos posicionar esa agenda en la OMCE y fuimos cosechando voluntades de múltiples países y en eso trabajamos bueno la mayor parte de los siguientes dos años pero en el 2016 sucedieron otros dos eventos que fueron profundamente disruptivos para la OMC obviamente a nivel global y regional también causaron disrupción pero en el caso particular de la OMC la votación del Brexit de la salida de Inglaterra del bloque comunitario de la Unión Europea fue disruptivo hasta la fecha de hoy ¿verdad? y eso causó muchísima exaltación en la discusión comercial sobre qué va a pasar ahora que ya la Unión Europea perdió un miembro y que ese miembro tenía 40 años de no tener acuerdos bilaterales ni regionales con otras regiones ni con otros países qué va a pasar ahora con su manera de comerciar en el mundo y pues por supuesto al final del 2016 también se dio la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y eso causó un sisma en la OMC y en el mundo del comercio internacional porque tal vez ustedes recordarán que Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump salió de manera muy agresiva a ponerle freno al comercio internacional de China con China y sobre todo a lo que tenía que ver con economía digital ahí fue donde surgió aquella aquella gran brecha tecnológica que se creó entre sistemas operativos entonces ya no era simplemente el sistema operativo de Apple y el sistema operativo de Android sino que China tuvo que crear un nuevo sistema operativo que pudiera desarrollarse sin el uso de tecnologías que habían sido prohibidas para comerciar con China y que estarán siendo manufacturadas en lugares donde a China se le complicaba el acceso y demás esas dos grandes disrupciones también sucedieron en el 2016 y bueno creo que creo que eso es importante ponerlo en perspectiva porque eso afectó el resto de la gestión de lo que tuvimos que hacer nosotros en adelante para el año 2017 estaba bastante claro que el comercio electrónico era la agenda número uno en la OMC pero quiero subrayar algo muy importante no fue ni es hoy en día una agenda multilateral quiere decir que no la siguen ni la apoyan todos los miembros de la organización sino que la 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 siguen y la apoyan un grupo reducido de miembros de la OMC y y el inicio formal de ese de ese grupo plurilateral para alcanzar un acuerdo de comercio electrónico se formalizó en la ministerial 11 allá en en Buenos Aires donde un grupo de 71 países acordaron iniciar el trabajo exploratorio requerido sobre asuntos del comercio electrónico que estuvieran relacionados con el comercio internacional ¿verdad? Estaba claro que queríamos delimitar el tema para no meternos en un montón de asuntos que tal vez no eran tan pertinentes para el comercio electrónico pero muy temprano nos dimos cuenta era era evidente pero había que había que darse cuenta a ese nivel oficial de que el flujo transfronterizo de datos era la sangre de esta industria ¿verdad? y por eso en esa ministerial de nuevo como había sido la tradición en las anteriores se renovó la moratoria del comercio electrónico precisamente para no grabar ni ponerle aranceles al flujo transfronterizo de datos informáticos ¿verdad? ya para el 2019 esto les cuento un poco lo que pasó después de después de mi salida de la misión en enero del 2019 se lanzaron las negociaciones en Davos para hablar de seis grandes temas respecto a un eventual acuerdo de comercio electrónico que son facilitación del comercio electrónico la apertura comercial del comercio electrónico el tema de la confianza diversos temas transversales el tema específico de telecomunicaciones y el acceso a mercados así fue como como empezó la negociación ¿verdad? y me salto unos años que han sido de intensas negociaciones para llegar a donde estamos hoy y lo pongo entre signos de interrogación porque la fuerte aspiración es que en este verano en este verano septentrional el verano europeo se logre finalmente alcanzar un acuerdo plurilateral que va a crear nuevas reglas para la gobernanza del comercio electrónico y de la economía digital a nivel mundial y aquí hay una lista de temas que nada más las voy a leer en voz alta para que queden grabadas en el archivo del Zoom que son protección al consumidor en línea mensajes electrónicos comerciales no solicitados que los conocemos como spam también gobiernos de datos abiertos contratos electrónicos transparencia comercio sin papeles acceso abierto a la internet fuente de código aranceles marcos de referencia de transacciones electrónicas factura electrónica ciberseguridad privacidad telecomunicaciones y una agenda de apoyo a los países menos avanzados bien entonces creo que con esto les doy un poco de la perspectiva histórica de lo que fueron aquellos años y ahora quiero referirme un poco a cómo es la mecánica multilateral y por qué es tan peculiar esa dinámica que tiene una organización como la OMC lo primero es que en la OMC ningún país puede mover una agenda por sí solo se necesita que haya diversos miembros que tengan diversos intereses para poder alcanzar diversos niveles de acuerdo entre entre ellos y otros que se quieran sumar y cuando la organización se creó la intención original era que todo se decidiera por consenso lo cual es digamos como la norma de la multilateralidad quiere decir donde están representados todos los países o un grupo muy amplio de países en la OMC están representados 85% de todos los países del mundo ¿verdad? de todas las de todas las entidades aduaneras que hay en el mundo porque no todas son países ¿verdad? recordemos el caso complejo de Taiwán que de hecho en la OMC no se le denomina Taiwán sino que se le denomina Taipei Chino porque por resolución multilateral de las Naciones Unidas existe una sola China y no puede haber división entre China y Taiwán pero como Taiwán es una autoridad aduanera separada de China entonces tiene voz y voto dentro de la OMC bajo el nombre de Taipei Chino así que la idea era cuando se creó la OMC la búsqueda de consensos pero la búsqueda de consensos cada vez se hizo más difícil ¿verdad? y creo que esa dificultad fue atizada y exacerbada por la adhesión de China que la vuelvo a mencionar porque la China del 2001 cuando entró a la OMC tenía una dimensión en la geopolítica y en el comercio internacional pero su crecimiento acelerado en los 20 años que siguieron fue tal que se salía de la dimensión de lo que se quería lograr a través de las reglas que existían en la OMC y además China aprendió a usar las reglas a su favor y eso le fue permitiendo hacer cosas que tenían que ver con las empresas estatales y los subsidios a diferentes industrias que no se diferencian mucho de lo que hacen Estados Unidos la Unión Europea Japón y algunos otros países grandes respecto a algunas de sus industrias protegidas pero claro que cuando lo hace China con el volumen que tiene sobre todo desde el punto de vista de manufactura industrial pues distorsiona el mercado global en múltiples aspectos ¿verdad? Entonces empezó a suceder en la OMC ya desde los años 90 y uno de los casos más sonados es uno que involucra a Costa Rica que es la creación del acuerdo de tecnologías de información ¿verdad? Ese acuerdo de tecnologías de información que se estableció en 1997 le permitió a Costa Rica convertirse en un país con condiciones de comercio internacional aptas para la manufactura y exportación de bienes y servicios de alta tecnología y fue así como llegó por primera vez al país Intel que fue un digamos un ancla en esa industria en el país y a partir de ahí se ha desarrollado una enorme industria gracias a que Costa Rica formó parte de ese de ese acuerdo entre un grupo relativamente reducido de miembros de la OMC y valga decir Costa Rica es el único país latinoamericano y el único país en desarrollo que forma parte de ese acuerdo vean la importancia y el efecto que tiene a largo plazo el tipo de decisiones valientes que se tomaron en ese momento de decir vean nosotros somos un país pequeño agrícola con una economía que representa una fracción pequeñísima del comercio internacional pero estamos interesados en montarnos en ese tren y nos montamos en ese tren y hoy 27 años después pues ya tenemos unos unos conglomerados importantes unos clústeres muy importantes agrupados en zonas francas que nos convierten en uno de los productores y exportadores de alta tecnología más importante del mundo sobre todo si incluimos también dispositivos médicos entonces ya había ese ejemplo histórico de un acuerdo plurilateral que había tenido un gran impacto y después de que se suspendió la ronda de Doha se abrió ese espacio en la agenda de la OMC para que varios países la mayoría de ellos latinoamericanos dijéramos pues ¿por qué no impulsamos más acuerdos plurilaterales? y vemos a ver qué pasa entonces se impulsaron acuerdos que tenían que ver con con emprendimiento con pymes con empresas medianas y por supuesto la agenda de comercio electrónico que le correspondió a Costa Rica impulsar fundar y liderar entonces necesitábamos crear esa coalición y fue una coalición como les decía de 16 miembros ninguno particularmente grande y ninguno particularmente significativo en comercio electrónico hasta que se unió China y entonces claro cuando se unió China todos los demás países se vieron obligados a ponerle atención a la agenda que estábamos impulsando ¿verdad? lo segundo es que mucho del tiempo que toma la negociación multilateral tiene que ver con las consultas que se hacen y esas consultas son a todo nivel hay muchas llamadas telefónicas muchas reuniones bilaterales a múltiples niveles negociadores comerciales embajadores ministros jefes de estado conversaciones en grupos pequeños la oportunidad de encontrarse entre ministros en diferentes reuniones calendarizadas a lo largo del año o mejor dicho a lo largo de los años donde se puede ir avanzando la negociación ¿verdad? es una negociación que podríamos denominarla informal pero como es oficial porque son autoridades de gobierno entonces son negociaciones informales pero oficiales y eso tiene muchísimo peso pero a la vez como se requiere transparencia y tenemos que estar seguros de que todo el mundo está en la misma página respecto a la información que se comparte pues son negociaciones que toman mucho mucho tiempo ¿verdad? y por eso era que les decía al principio que yo sentía como que estábamos perdiendo el tiempo pero en realidad ese es el tiempo de la multilateralidad no se pueden tomar decisiones a la ligera hay que respetar la voluntad de todos los miembros y hay que asegurarse de que todos los miembros tengan la información más pertinente y que esa información sea precisa y que sea intersubjetiva quiere decir que lo que lo que entiendo yo es exactamente lo mismo que lo que entiende mi contraparte más la complejidad adicional que implica negociar en múltiples idiomas para muchos países o para muchas culturas idiomas que no son nativos a sus países así que para que se den una idea de las múltiples capas de complejidad que hay en este tipo de negociaciones ¿verdad? eso creo que es muy interesante porque nos obliga a pensar de qué manera podemos ser más efectivos y ahorita más adelante les voy a hablar de un tercer tema pero sí recuerdo que cuando nosotros empezamos a impulsar la agenda de comercio electrónico allá en el año 2016 en múltiples conversaciones a mí me gustaba provocar la conversación en torno a lo que pasaría en un futuro en el que hubiera inteligencia artificial y donde en vez de tener negociaciones entre personas a múltiples niveles sobre cuáles son nuestras ventajas competitivas para ver a dónde podemos encontrar acuerdos comerciales podríamos utilizar un software que tuviera una capacidad de simulación y nos permitiera hacer mil millones de simulaciones para ver cuáles son las ventajas competitivas entre Costa Rica y Paraguay ¿verdad? para ver si le vendemos camotes a Paraguay y Paraguay nos vende a nosotros hojas de tabaco o qué sé yo ¿verdad? Entonces esa provocación era intencional y tenía múltiples propósitos uno de ellos era crear un sentido de urgencia de entrarle con fuerza a la agenda del comercio electrónico en el seno en el seno de la OMC y por otro lado crear conciencia de que había una una ola tecnológica que estaba creciendo por debajo de la superficie y que venía aceleradamente hacia convertirse en una disrupción tecnológica y pues hoy ocho años después cuando ya tenemos dieciocho meses de tener inteligencia artificial en los bolsillos pues vamos entendiendo un poquito qué es lo que podría suceder si empezamos a echar mano a esas poderosas herramientas para ayudarnos como asistentes en la en la en el mapeo de oportunidades comerciales entre países ¿verdad? Y bueno y lo tercero es el tema de los consensos ya les hablé un poco nada más para repasar multilateralidad es donde hay consenso quiere decir que todos están de acuerdo sobre un mismo punto sobre una misma agenda plurilateralidad es donde es un grupo reducido de miembros que también tienen acuerdo entonces la plurilateralidad no incluye a todos pero no excluye a ninguno porque cualquier miembro que quiera sumarse a un acuerdo plurilateral o a una negociación plurilateral lo puede hacer en cualquier momento así que no incluye a todos pero no excluye a ninguno es una figura políticamente muy interesante y bueno yo creo que esto nos lleva a pensar que de cierta forma toda nuestra política y si la vemos a la luz de lo que es el Congreso la Asamblea Legislativa en Costa Rica también es así ¿verdad? ninguna ley en este país muy pocas leyes en este país se votan por consenso la mayoría de leyes se votan por una mayoría significativa que ya es simple o absoluta o calificada pero que es una plurilateralidad de todos los miembros del Congreso ok y el tercer tema al que me quiero referir es justamente al de la transformación digital vista desde la óptica del comercio internacional y específicamente el comercio electrónico porque si la OMC fue visionaria en 1998 de decir hagamos un programa de trabajo para prestarle un poquito más de atención a lo que podría ser este tema del comercio electrónico y que para el año 2016 ya representaba una industria con un volumen superior al trillón de dólares anuales en flujos económicos a nivel mundial más lo que ha pasado desde el 2016 hasta hoy incluyendo la pandemia e incluyendo la inteligencia artificial pues creo que es importante poner en perspectiva lo que algunas de estas tecnologías podrían significar para el comercio electrónico ¿verdad? Recuerdo que en aquella época 2016 17 18 la UNCTAD que fue quizás la la entidad pública que lideró la agenda de comercio electrónico con mayor vehemencia en aquellos años mucho más que la OMS mismo organizaba una semana del comercio electrónico anualmente que la primera tuvo como 30 participantes y la segunda tuvo como 300 y la tercera tuvo como 3.000 el crecimiento era absolutamente exponencial muchísimo interés en las diferentes tecnologías y en las diferentes visiones y en el potencial que había de que estas tecnologías pudieran ser incorporadas dentro de acuerdos para mejorar la gobernanza de la economía digital a nivel global y había ya en aquella época grandes expertos que utilizaban el blockchain por ejemplo en temas logísticos lo cual es muy pertinente para la facilitación del comercio y para el comercio electrónico en particular no estamos hablando de medios de pago no estamos hablando de criptomonedas estamos hablando de certificados digitales que son trazables confiables transparentes y que además automatizan y certifican el intercambio de esos valores que acabo de mencionar qué impacto podría tener el blockchain en el comercio internacional creo que es algo que tenemos que poner en perspectiva me parece que entre los temas que les mencioné ahora que están por acordarse si se logra llegar al acuerdo ahora en este en este verano europeo tiene que ver con con certificaciones ¿verdad? y el blockchain es una herramienta muy poderosa y muy accesible para para la certificación de gestiones que tienen que ver con comercio internacional luego está el tema de la computación en la nube y la computación en la nube tiene la la particularidad de que ni siquiera nos damos cuenta de que la estamos usando ¿verdad? pero por supuesto que mucho de lo que tenemos almacenado en nuestro teléfono está respaldado en nubes mucho del intercambio que hacemos con plataformas como Google Facebook Amazon tienen una operación muy fuerte en la nube y esto lo considero significativo porque conforme avanzó la la computación en la nube y ni siquiera la vimos pasar fue como una nube literal también ha venido avanzando de manera muy acelerada la computación cuántica que es una arquitectura completamente diferente de procesar datos informáticos muchísimo más acelerada y con mayor capacidad solo que es muy inestable porque requiere unas condiciones de frío y de estabilidad desde el punto de vista físico del hardware de las piezas de la tecnología que hace más difícil imaginarse que vayamos a tener una computadora cuántica en el bolsillo pero si es más probable imaginarnos que vamos a tener una computadora cuántica a la cual vamos a poder tener acceso a ella a través de la nube y esto vuelvo al ejemplo aquel que les comentaba de las simulaciones que se pueden hacer para identificar ventajas competitivas entre países para para pensar que ya hoy en el bolsillo o pronto muy pronto en el bolsillo vamos a tener una capacidad enorme para hacer esas simulaciones y evitarnos ok creo que alguien está ahí con el micrófono abierto pero si tienen alguna pregunta por favor nada más me lo indican verdad en fin esto es solo como para mencionar algo que está por venir en el futuro próximo y lo de la inteligencia artificial simplemente celebrar que estamos cumpliendo los primeros 18 meses de que esta tecnología tan potente la tenemos en el bolsillo celebrarla no necesariamente como algo bueno sino celebrarla como algo que está empezando a demostrar una enorme disrupción y múltiples aplicaciones y los 18 meses los marco porque en la famosa ley de Moore que se identificó en los años 60 para pronosticar o medir la evolución que estaban teniendo los procesadores informáticos de aquella época sugerían que cada 18 meses en promedio la capacidad de procesamiento de datos se duplicaba y el precio se cortaba por la mitad entonces cada 18 meses había una iteración y hoy que han pasado ya 40 iteraciones de 18 meses desde entonces pues obviamente sabemos que las computadoras que llevamos en el bolsillo son millones de veces más poderosas que las que había hace 60 años y a una fracción ínfima del precio de lo que costaban en aquel entonces entonces si ponemos en perspectiva esa ley de Moore a la inteligencia artificial pues entonces es probable que nos invite a pensar a dónde va a estar la inteligencia artificial dentro de 18 meses que no es no es un plazo exageradamente largo ¿verdad? es diciembre el año entrante ¿a dónde va a estar la inteligencia artificial en diciembre el año entrante creo que es importante ponerlo en perspectiva sobre todo si pensamos en el comercio internacional y en el comercio electrónico ¿verdad? y en el esfuerzo que estamos haciendo por crear reglas para la gobernanza de esa industria el otro el otro elemento que voy a mencionar muy brevemente tiene que ver con el internet de las cosas que es otra tecnología muy disruptiva de esas como que uno ni se da cuenta ¿verdad? que el velo se habla con el teléfono y la refrigeradora se habla con el microondas y al final de cuentas todo el mundo se habla ya uno ni se entera pero desde el punto de vista de medios de pago es trascendental la pandemia ha sido clave en la implementación y experimentación de muchas de estas tecnologías ustedes recuerdan tal vez recuerdan como era antes que si uno iba a un establecimiento comercial y quería pagar con tarjeta la persona que lo atendía se llevaba la tarjeta de uno para irla a insertar en el datáfono ¿verdad? en el mejor de los casos le traían a uno el datáfono para que uno insertara la tarjeta pero hoy en día las tarjetas están programadas en los teléfonos inteligentes y además se puede hacer el pago la transferencia de fondos sin que haya contacto directo entre un dispositivo y otro ¿verdad? esto está cambiando muy rápido pues obviamente que nos está permitiendo imaginar automatizaciones de transferencias o de transacciones según diferentes parámetros ¿verdad? hoy en día podemos programar un aparato para que tome decisiones por ejemplo en bolsa en el mercado bursátil para que si tal acción llega a tal precio en ese momento se tome la decisión de comprar o vender y ese tipo de programaciones a la vez nos puede nos puede ser notificada en el velo y entonces ahí si estamos con insomnio podemos darnos cuenta de que hay algo que está pasando interesante y perder más sueño del que ya estamos perdiendo de todos modos esto lo digo un poco en broma porque yo aprecio mucho el sueño después está la otra gran disrupción que es la del 5G ¿verdad? que hubo mucha conversación al respecto hace unos años creo que la pandemia nos silenció esa conversación dejó de ser un tema importante pero no dejó de ser una tecnología disruptiva que ha venido avanzando cada vez más si nosotros nos ponemos a pensar en lo que va a ser la industria global de seguros cuando la latencia de la tecnología 5G permita que haya vehículos autónomos que no lo maneje ningún ser humano pues eso va a ser una enorme disrupción ¿verdad? respecto a cuáles son las responsabilidades civiles legales penales que va a tener una empresa que manufactura un vehículo autónomo una empresa cuyo software opera el vehículo el pasajero que entra en el vehículo la plataforma a través de la cual contrata el vehículo los seguros los medios de pago todo eso va a dar un salto cuando conforme se vaya difundiendo cada vez más la conectividad en velocidad 5G y por último que creo que esto lo he dicho ya tres o cuatro veces hoy es el tema del flujo de datos transfronterizos que es absolutamente fundamental para los que creemos en en la apertura comercial y en el acceso a mercados y en el comercio internacional en general es absolutamente pertinente que los datos informáticos fluyan de la manera más libre posible en el ciberespacio ¿verdad? y eso es parte de lo que se quiere consagrar en este acuerdo plurilateral de comercio electrónico que se está gestando en la OMC ok esa era la esa era la información que les quería compartir y me gustaría saber si alguien tiene algún comentario o quisiera externarnos alguna consulta Álvaro bueno en mi rol de digamos de conductor este o facilitador de esta de este conversatorio agradecerte muchísimo hasta aquí digamos tus tus apreciaciones evidentemente el enfoque respecto de los temas digitales alrededor de la agenda sobre el comercio electrónico y lo que está sucediendo es una actualización importante ¿verdad? como bien lo indicaste es un proceso plurilateral no es un proceso que en este momento tenga una digamos una expectativa de un acuerdo completo de toda la membresía ¿verdad? sabemos que esto es un tema que va a evolucionar pero como bien lo explicaste la gran virtud de los acuerdos plurilaterales o del mecanismo plurilateral en la OMC es que no excluye a ningún y cualquier cualquier miembro se puede incorporar en el momento que corresponda inclusive en muchos casos la construcción es una construcción muy particular donde los firmantes del plurilateral se reconocen entre ellos una serie de prerrogativas una serie de beneficios que le extienden al resto de la membresía aunque los otros no sean miembros de ese de ese acuerdo y no haya en ese caso reciprocidad que es una construcción ¿verdad? muy particular que tienen algunos acuerdos plurilaterales ahora yo tal vez quería pedirte referirte a dos perspectivas adicionales antes de abrir digamos el espacio para preguntas y comentarios de otros colegas o estudiantes y es a ver el tema del medio ambiente el tema de el medio ambiente como una materia que se ha discutido y que hay una serie de miembros que dicen a ver el comercio el comercio en general tiene un impacto enorme en el medio ambiente ¿verdad? y la OMC debería involucrarse en esa discusión y desarrollar este la materia y cómo entonces deberíamos establecer regulación alrededor de la protección del ambiente o alrededor del estímulo del comercio que protege el ambiente o cómo establecer regulación para limitar aquellas actividades comerciales que destruyen el ambiente es una discusión en la que se da seguimiento y que en tu época como embajador estuviste muy activo y el otro tema es el órgano de apelaciones que pues sé que tenés relación personal de amistad inclusive una especie de alumni de ex embajadores que se mantienen activos que ¿verdad? que comparten experiencias y bueno de alguna manera la el el proceso digamos se aceleró el proceso de imposibilidad de de sustituir o de de nombrar a los nuevos miembros del órgano de apelaciones te tocó que estar vos como embajador allá en Ginebra cuando comenzó a caerse ¿verdad? y cuando ya no fue posible nombrar nuevos miembros al órgano entonces sí quisiera tal vez que muy brevemente nos dieras tu perspectiva sobre esos dos temas bueno muchas gracias por la consulta sí yo yo me me enfoqué fundamentalmente en el en el en el comercio electrónico pero hay muchos otros temas que también son pertinentes y que también son disruptivos que sucedieron en aquella época de hecho cuando cuando fui designado embajador ante la OMC el mandato con el que yo iba del gobierno no costarricense era el de iniciar la conversación sobre comercio y acción climática entonces fue un fue un gran choque para mí llegar a la OMC y y querer hablar de comercio y acción climática ¿verdad? y que me dijeran no se puede hablar aquí de ese tema pero ¿por qué no? porque no hay un mandato para hablar sobre ese tema ¿verdad? nadie ha creado el programa de trabajo en el comité específico para hablar sobre comercio y acción climática y yo mira que interesante bueno me voy a ir a hablar del tema a otra organización entonces así fue como encontré espacio en la UNCTAD y en lo que se llamó en aquel entonces el el ICTSD ¿verdad? el Centro Internacional del Comercio y el Desarrollo Sostenible en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente que se llamaba UNEP en aquel momento o PENUMA en español ahora se llama nada más Naciones Unidas Medio Ambiente y todos muy abiertos a hablar sobre comercio y acción climática si recuerdan un poco el avance de los hechos históricos en ese año en septiembre del 2015 las Naciones Unidas aprobó aprobó por consenso la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible los ODS y en esa agenda era muy central el tema relacionado con el con el medio ambiente y en diciembre de ese año justo el día que nos íbamos para Nairobi desde Ginebra se aprobó por consenso los acuerdos de París liderados por el programa el convenio marco de Naciones Unidas para el Medio Ambiente que lideraba como secretaria general en aquella época Cristiana Figueres y pues cuando regresamos a la OMC en enero después de que nos habíamos quedado sin agenda de trabajo múltiples países empezaron a hablar sobre comercio y acción climática y a seguir la línea de lo que Costa Rica había venido tratando de hacer en otras organizaciones porque en la OMC no se podía y eso nos llevó a avanzar esa agenda a un paso un poco más lento porque de repente lo del comercio electrónico se convirtió en la en la alta prioridad pero cuando ya había pasado la Ministerial 11 en Buenos Aires en el 2017 y se había aprobado el se había formalizado el el acuerdo para trabajar respecto a a comercio electrónico empezamos a avanzar mucho más rápido sobre el tema de de comercio y acción climática se creó una primera coalición de países que lideró Costa Rica con Canadá que se llamaba amigos amigos del comercio sostenible se llamaba y organizamos varios eventos se nos unieron varios miembros se convirtió en una coalición amplia de países desarrollados y en desarrollo y después de mi salida de la OMC esa coalición se fusionó con con otra coalición sobre reformas a los combustibles fósiles y alguna otra agenda que lideraba Nueva Zelandia en aquella en aquel entonces para convertirse en lo que hoy se denomina el el acuerdo de comercio sostenible y cambio climático que es un proceso que está avanzando va un poco más lento que el de comercio electrónico pero quiero creer que a la vuelta de unos años vamos a poder tener reglas que gobiernen el comercio electrónico perdón el comercio internacional a la luz de lo que es el cambio climático un dato importante para compartir con ustedes es que en los primeros 20 años de creación de la OMC el comercio internacional creció 20 veces y las emisiones de carbono derivadas del comercio también crecieron 20 veces quiere decir que hay una correlación directa hay una causalidad más bien entre el crecimiento comercial y la contaminación del medio ambiente porque todavía no hemos encontrado formas más limpias y más sostenibles de comerciar bienes entre países eso respecto a tu primera consulta y respecto a la segunda consulta sí vimos desmantelarse ante nuestros ojos el órgano de apelaciones yo creo que nadie dimensionó las consecuencias de que esto de lo que estaba sucediendo creo que en algún momento pensamos que era una movida política de la Unión Europea que se les salió de las manos y luego entró la administración Trump y explotó literalmente se aprovechó de de ese de ese desliz de la Unión Europea de no renovarle el cargo de no nombrar en el cargo a un miembro del órgano de apelación para que Estados Unidos rompiera el consenso respecto a los siguientes ¿verdad? sin mucha responsabilidad porque el primero fue la Unión Europea entonces era muy fácil decir ellos empezaron primero ¿verdad? y ahora yo Estados Unidos voy a a seguir no rompiendo el consenso respecto a la aprobación de nuevos miembros el órgano de apelación es el que el que se consideraba la joya de la corona de la OMC y hablo en pasado porque tiene muchos años de no funcionar ¿verdad? o de no funcionar como como fue diseñado para funcionar y un un gran amigo de de grato recuerdo abogado especialista en comercio internacional asesor de muchos países en materia de comercio internacional con oficina en Ginebra me dijo cuando cuando entró la administración Trump y empezó a romper el consenso para la para la revalidación o designación de miembros para el órgano de apelación me dijo la OMC como la conocíamos está muerta y esto que estoy diciendo es muy dramático ¿verdad? uno no querría nunca tener que decir eso respecto a una organización que sigue viva pero lo cierto es que lo que él quiso decir es que aquella OMC que dirimía con efectividad los conflictos comerciales que había entre países ya no está ahí ¿verdad? ya no está funcionando por el momento ¿cómo hacer para salir de ese de ese impas en el que está el órgano de apelación pues honestamente me me cuesta imaginar en una solución que no sea la negociación informal pero oficial entre diferentes niveles de autoridad de los diferentes países para renovar la OMC ¿verdad? habría que preguntarse ¿qué apetito tendría un país como China de que el órgano de apelación vuelva a funcionar ¿qué pasaría si gana Donald Trump las elecciones en noviembre? ¿qué apetito tendría Estados Unidos bajo la administración Trump de que continúe el órgano de apelación funcionando como funcionaba? así que el panorama en ese sentido yo lo veo muy sombrío ¿verdad? un pronóstico reservado muchas muchísimas gracias Álvaro bueno abro abro el espacio acá para que levantando la mano podamos ampliar cualquier consulta el embajador Álvaro Sedeño bien mientras alguien se anima yo voy a a continuar o voy a a volver a provocar a Álvaro en el sentido de una de una vivencia ya lo comentaste de forma muy marginal ¿verdad? y es ¿cómo funciona la OMC en cuanto a esa dinámica formal e informal? vos ya hiciste el comentario de que la OMC todo es negociación y tu perspectiva acá es pues que la única forma de avanzar es negociando tu experiencia en negociación y lo has mencionado varias veces Costa Rica en diferentes ocasiones ha asumido el liderazgo de proponer agendas utilizando mecanismos informales tal vez mencionaste varios grupos de amigos de que es una dinámica particular que permite estimular cosas en la OMC estimular discusiones y provocar discusiones pero quisiera pedir un poco tu valoración conectando esto con otro elemento también lo mencionaste cuando en la OMC el camino no está abierto no hay mandato vos mencionaste la experiencia que tuviste que Costa Rica ha utilizado de ir a otros organismos y provocar conversaciones e inicios de cosas afuera la UNTAD y otras coaliciones otros organismos internacionales que luego ¿verdad? revierten finalmente la OMC porque tenemos que estar claros de que en muchos casos la OMC digamos recurre subsidiariamente a elementos que se disputen y que se desarrollan en otras partes de la multilateralidad reconociendo que la OMC básicamente se concentra en comercio y aquí yo diría que a nivel a nivel costarricense ¿verdad? uno lee dos escuelas ¿verdad? la escuela que dice Costa Rica en la OMC debe limitarse a la OMC y no hacer nada que no sea OMC ¿verdad? y la escuela que dice a ver Costa Rica puede ser disruptiva y cuando se le cierran las puertas en la OMC puede ir a otros órganos y desde esos otros órganos accionar cosas para luego abrir espacios en la OMC y aquí me parece pues que hay digamos una diferencia importante de escuelas en cuanto a la escuela clásica digamos dominante en la historia de la dinámica de Costa Rica ante la OMC ¿verdad? y algunas otras iniciativas que se han dado ¿verdad? como las que vos lideraste o como la que la misma embajadora Gloria Abrams en su momento lideró en temas de agricultura etcétera ¿cuál es tu perspectiva al respecto Álvaro? ¿y cómo cómo hacer un balance entre entre lo que es OMC puro digamos y lo que es accionar alrededor de la OMC y toda esa informalidad que se puede gestionar y que está disponible también para lograr cosas que luego se materialicen en OMC? Muy 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 fértil la pregunta a mí me parece que hay una línea de pensamiento en Costa Rica que le da alta prioridad a la OMC como como órgano formal de donde se originan las reglas de comercio que deberían regir el comercio costarricense claro que es una vieja escuela y es una vieja escuela porque es una escuela que nació con la OMC y por dicha esa misma escuela o alguna otra alternativa tuvo la suficiente apertura de decir bueno por si acaso no funciona la OMC como querríamos que funcione vamos a negociar vamos a negociar unos acuerdos de libre comercio bilaterales o regionales por si acaso ¿verdad? mientras tanto se se acuerda la ronda de Doha vamos avanzando nosotros aquí con un TLC con Canadá y un TLC con México y y con Chile y con otros países por dicha se hizo esa tarea ¿verdad? porque si no se hubiera hecho esa tarea y se hubiera dependido exclusivamente de lo que iba a salir de la OMC estaríamos hoy con las manos vacías o con las manos atadas o las dos cosas eh lo segundo que quiero decir es que en el marco de la de la de la OCDE de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con sede en París del cual de la cual Costa Rica es miembro pleno desde el 2021 el comité de comercio de esa organización es una fuente absolutamente rica de agenda comercial y y ese ese comité se reúne un par de veces al año y esa agenda es yo diría que la agenda de vanguardia respecto a comercio internacional en el mundo muchísimo más avanzada que la agenda de la OMC ¿qué es lo que pasa? que la OCDE no no crea reglas lo que hace es compartir mejores prácticas fijar agendas y y entonces yo le pondría mucha atención a lo que se está conversando en estos momentos en la pasada o en la próxima sesión del comité de comercio de la OCDE respecto a agenda de comercio internacional creo que esa es una una posibilidad interesantísima para ver hacia dónde va el mundo del comercio internacional porque para eso no nos sirve la OMC la OMC nos sirve para ver cuáles reglas estamos creando y las reglas que estamos creando en este momento en la OMC que ojalá se termine pronto ese acuerdo plurilateral son reglas que se concibieron por primera vez en 1998 son reglas del siglo pasado y además de hace 26 años en una industria que que es exponencial por definición ¿verdad? lo tercero que quiero decir es que para mí fue palpable en mi experiencia el enorme impacto que tiene la reputación y la marca país de Costa Rica en una organización como la OMC pero no es solo en la OMC es es en la multilateralidad es es en el mundo entero nuestra nuestra querida amiga Arancha se me acaba de olvidar el apellido de Arancha Arancha González que era la la directora del Centro Internacional del Comercio que es una entidad co-creada entre la UNTAD y la OMC para acelerar el comercio sobre todo en países en vías de desarrollo ella me decía nos reuníamos a menudo y un día me dijo a mí me sorprende la incapacidad que tiene Costa Rica de capitalizar la enorme simpatía global que genera ¿verdad? en cualquier lugar del mundo en cualquier mesa de trabajo en cualquier foro en el que se presente una persona que diga que es costarricense va a encontrar afinidades y palabras de agradecimiento y de admiración y de bondad por lo que Costa Rica representa a nivel mundial ¿verdad? desde hace muchas décadas no es un asunto reciente ni es un asunto estrictamente relacionado con 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 el comercio ¿verdad? entonces yo creo que ese capital que hay en la marca país de Costa Rica también podríamos utilizarlo para tratar de ser disruptivos de nuevo y ver cómo hacemos para promover agendas de trabajo que pudieran ser beneficiosas para nuestro país y para otros países ojalá para la para la globalidad pero pero sí subrayar eso ¿verdad? la importancia que tiene la agenda exterior del país que es una agenda que nunca deberíamos descuidar digamos yo sé que yo sé que es es difícil darle presupuesto estatal a a todo a todo el quehacer del del sector público pero ¿cómo se presenta Costa Rica a nivel internacional a través de del Ministerio de Comercio Exterior a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a través del Ministerio de Ambiente y Energía y de algunas otras organizaciones del Estado que nos representan afuera es absolutamente pertinente ¿verdad? no podemos dejar pasar los años sin que se sepa y se sienta que aquí en Costa Rica seguimos avanzando con una intención de continuar siendo líderes y proponentes a nivel internacional muchas gracias muchas gracias Álvaro a ver alguna alguna consulta algún comentario que alguno alguna quisiera plantearle al embajador Álvaro Cedeño Rosemary Rosemary Hernández que nos nos acompaña desde Ginebra hoy Rosemary adelante bueno ya que los chicos están un poco tímidos entonces un gran saludo este Alexander Dwyner y por supuesto señor Álvaro Cedeño embajador no sé si usted recuerda cuando lo visité en el 2018 aquí en la misión en Costa Rica en la misión en Ginebra y le conté que estábamos aplicando hacer cátedra OMC en ese momento y también nos apoyó muchísimo como ministro bueno hoy estoy aquí pero como cátedra ya pero bueno no voy a hablar de ese trabajo sino voy a contarle que me me place tanto escucharlo porque justamente ayer que nos reuníamos con la señora Ngozi mencionó tres temas de los cuales usted ha mencionado uno principalmente ella mencionaba tres y uno de ellos era precisamente el problema de la fragmentación que se está dando en el comercio internacional y el aumento del proteccionismo el otro precisamente todo el tema del cambio climático y el reto que significa para el comercio y el tema de la reglobalización y la inclusión de aquellos que se han sentido excluidos o no ganadores en el comercio entonces cuando lo escuchaba usted yo decía bueno exactamente es un poco refleja ese expertise que tiene usted del comercio yo quiero decirles que justamente en tema de comercio electrónico precisamente hoy que estábamos en una reunión los países de América Latina hablábamos de los temas que nos interesaba y ponía el tema yo de comercio electrónico y también lo hacía el actual embajador don Ronald Saborío porque Costa Rica pues por supuesto ya sabemos todo y usted lo ha mencionado no voy a repetir lo que usted ha dicho sobre la experiencia que ha tenido y lo que hemos avanzado en materia de economía digital y de comercio electrónico por supuesto pero quiero contarles en relación con esa simpatía que usted dice que generamos simpatía global que la embajada que la señora Engosi precisamente mencionó Costa Rica con nombre precisamente y así fue el único país que fue mencionado en tema de los microprocesadores y de cómo se ha avanzado la economía digital entonces a mí me parece muy importante que a pesar de los desafíos y los retos que tiene la organización podamos sembrar la semilla de seguir teniendo en el sistema porque también algo que usted decía ahora y también lo decía yo en la mañana y me gustó mucho cuando lo oí yo de bueno estamos pensando parecido pero algo somos somos ticos y vemos el sistema de una parecida pero si hay algo que nos da la organización es un foro de negociación ¿verdad? Entonces yo quisiera cerrar esto diciéndole que una pregunta y que más que una pregunta es una preocupación también y es un poco lo oí aquí en Ginebra en estos días es bueno es que la organización está en crisis es que la organización está mal y todo referido precisamente al órgano de apelaciones y yo les decía bueno sí claro que no vamos a ignorar que está sucediendo eso pero tenemos un foro de negociación único en materia de comercio que nos permite y sentarnos y quienes creemos en la negociación y los internacionalistas que es mi caso y creemos en el sistema internacional queremos que siga existiendo ese foro entonces una de las preguntas que se hacía es cómo hacemos para que las nuevas generaciones sigan creyendo en el sistema yo sé que no tiene una bolita de cristal pero como le digo más que una pregunta es una preocupación sobre todo que tenemos gente aquí muy joven pero bueno yo decirle a ambos bueno a Duainer también que vi por ahí me interesó mucho el tema sobre todo que estoy calientita aquí oyendo los temas de oreja en estos días decirles que me parece excelente que se sigan haciendo estos foros de discusión y que bueno recordar y reiterar mi agradecimiento porque ustedes fueron las personas con las que conversé cuando estábamos aplicando precisamente estar aquí en la OMC como cátedra así es que pues ahí le dejo la preocupación como le digo más que una pregunta es una preocupación Muchísimas gracias Rosemary claro que recuerdo su visita a la misión y me alegra muchísimo que aquella visión con la que usted llegó se haya concretado se haya materializado entonces la felicito mucho respecto a a los temas que usted refiere de la de la secretaria de la directora general en Gosli pues sí efectivamente ese fraccionamiento al que ella se refiere desde el punto de vista comercial es palpable en muchas otras áreas de la geopolítica ¿verdad? hace mucho tiempo no teníamos tantos conflictos armados con tanto potencial disruptivo en el en el en el mal sentido de la palabra como los que estamos viendo hoy ¿verdad? también el tema del cambio climático al que le ponemos muy poca atención siempre le hemos puesto muy poca atención y bueno sin sin un medio ambiente viable no hay no hay negocio ¿verdad? ahí no hay no hay comercio ahí no hay generación de riqueza si el medio ambiente no es viable y prestarle atención a eso para mí es una alta prioridad si la directora general lo menciona es porque ya está llegando a a la jerarquía de la OMC el tener que hacer algo drástico al respecto yo siempre fui muy vocal en la OMC al decir que pocas industrias en el mundo tienen un brazo tan poderoso para hacer transformaciones virtuosas como lo es el comercio internacional la 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 capacidad de coordinación la la vitalidad y la necesidad del comercio en el mundo y los recursos que puede convocar y agrupar para hacer esas grandes transformaciones no las tiene ninguna otra industria no la tiene ni la industria militar ni la tiene la agenda de derechos humanos ni la tiene ni la tiene la agenda de medio ambiente ni la ni la tiene la agenda deportiva verdad las olimpiadas o el mundial de fútbol siempre recuerdo un dato debe estar muy desactualizado pero en algún momento unos años atrás la FIFA que regula el fútbol mundial tenía un presupuesto anual tres veces mayor al de las Naciones Unidas y bueno y obviamente que la FIFA tampoco tiene capacidad ni interés ni agenda para meterse en esto entonces yo sigo siendo un fiel creyente de que el comercio internacional es el llamado a hacer los cambios que se necesitan sobre todo cuando es muy directa como lo mencioné ahorita la relación que hay entre intercambio de bienes y servicios y contaminación a nivel a nivel atmosférica ¿verdad? y lo otro que le iba a decir es que yo recuerdo cuando yo era estudiante de derecho en el año 94 estaba en segundo año de la universidad y en el curso de derecho internacional público la profesora de grata memoria también doña Gabriela Llobet dedicó buena parte del semestre a hablarnos de la OMC que estaba estaba por por concluirse esa ronda de Uruguay para la creación de la organización y bueno por dicha le puse atención porque jamás me hubiera imaginado décadas después iba a terminar yo teniendo la oportunidad de ser agente dentro de ese foro y ese es el mensaje que le quiero compartir a a a las personas que nos escuchan en este momento y es que pues uno nunca sabe verdad que rumbo llevamos y la la vitalidad que tiene la OMC como usted mencionaba un foro de negociación no la tiene ninguna otra institución esa es la gran contribución que ha tenido la OMC a la civilización y eso no es algo que se dice que se dice fácil ni es algo menor es realmente de altísimo impacto lo que ha sido la OMC y la importancia de que como bien público encontremos la manera de ayudar a recuperar su vigor creo que eso debería de ser parte de la agenda y no simplemente dejarnos llevar por de la agenda de la agenda país de la agenda costalicense no simplemente dejarnos llevar por la corriente y ver qué deciden otros creo que uno puede yo tengo la 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 vivencia de mis años en la OMC uno puede a través de la narrativa que comparta y las veces que la comparta y los interlocutores con quienes la comparta de cambiar el mundo ¿verdad? entonces yo sí diría que eso no nos debemos de dar por vencidos ¿verdad? a mí me parece que el futuro de la OMC no se parece tanto a su pasado entonces creo que es importante también que incorporemos una actitud o una mentalidad innovadora respecto a cuál es el modelo de organización mundial del comercio que le puede servir a los intereses del planeta para los próximos 30 años y que tratemos de olvidarnos de lo que ya ha sido el impacto de la organización en estos 30 años que han pasado 29 años que han pasado ¿verdad? eso eso le comento mucho gusto saludarla gracias gracias Álvaro tenemos una una pregunta de José Andrés Corrales pero tenía la mano levantada antes don Carlos Vargas Carlos adelante bueno muy buenas tardes mi nombre es Carlos Vargas soy estudiante de comercio y negocios internacionales de la universidad nacional primeramente agradecerles mucho bueno a don Álvaro y a la y a la cártera de comercio multilateral también por organizar este espacio a doña Rosemary que desde Ginebra también nos está compartiendo sus perspectivas que todas juntas indudablemente son enriquecedoras para personas jóvenes interesadas en estos temas mi pregunta es en cuanto a la divulgación y extensión de estos temas entre la sociedad civil y los diferentes sectores involucrados primeramente porque muchas de estas agendas de la de la organización mundial del comercio para lograr esos objetivos deben involucrar agrupar y convocar a diferentes sectores no solo agrupar esfuerzos políticos sino sectores productivos a la sociedad civil otros organismos internacionales entonces y tal vez no quisiera escuchar solo las recomendaciones y las perspectivas sobre esto del señor expositor sino tal vez me gustaría escuchar también las recomendaciones de las personas de la cátedra de comercio multilateral de la UCR incluso las de doña Rosemary que tiene fresquito allá también en Ginebra lo que están haciendo las demás cátedras y lo que se está haciendo allá en la OMC cuáles serían esas recomendaciones porque estos son temas estas agendas de la Organización Mundial del Comercio son agendas de temas a veces muy técnicos que tal vez nosotros podamos entender pero muchos de esos sectores y de la sociedad civil y también me quiero enfocar mucho o que ustedes más bien se enfoquen en las personas jóvenes que son las personas que van a asumir todos estos roles y esas agendas de trabajo en el futuro cómo podemos tropicalizar y cómo podemos o cuáles son esas recomendaciones para esos temas tan técnicos o tan complejos como lo es por ejemplo el tema que se está planteando la Organización Mundial del Comercio para el Pobro Público 2024 el tema de la reglobalización wow cómo replantear y revitalizar el modelo de desarrollo global para hacerlo sostenible para hacerlo más equitativo son temas que indudablemente requieren la divulgación y la extensión de estos temas entre los diferentes sectores y entre la sociedad civil entonces cómo podemos hacerlo en un idioma que sea atractivo para las personas jóvenes y cómo podemos también pensando en estas dificultades que ha estado enfrentando la organización cómo esto también puede reforzar verdad la el el trabajo y esas agendas de trabajo de la organización don Carlos voy a antes de darle el espacio a nuestro expositor a don Álvaro Sedeño voy a aprovechar para incorporar también aquí la pregunta del colega José Andrés Corrales don José Andrés agradece a don Álvaro por la y bueno y las intervenciones que ha habido y él dice lo siguiente dice sobre esas experiencias suyas me gustaría preguntarle cuáles son algunos otros consejos que le daría a todos y todas las estudiantes que creen en el comercio internacional y quieren desarrollarse en este ámbito del comercio electrónico aquí es un poquito vinculando esa esa reflexión que hizo don Carlos sobre los jóvenes que replica en este caso José Andrés don Álvaro adelante muchísimas gracias agradezco las dos consultas la de don Carlos y la de don José Andrés creo que es una una problemática muy pertinente la que formula la que formula Carlos respecto a la divulgación de estos temas de comercio internacional en el marco de la de la OMC ¿verdad? y sobre todo respecto a a la sociedad civil mi perspectiva es que el comercio exterior no es no está entre las prioridades de la sociedad costarricense ¿verdad? no no suele aparecer nunca en las encuestas de opinión sobre qué es lo que más le preocupa a los costarricenses si me parece que hubo un esfuerzo concienzudo y de alto impacto en la administración Solís Rivera desde el ministerio de comercio exterior por llevar los beneficios del comercio exterior a las comunidades que todavía no se habían visto beneficiadas y eso que se llamó en aquel momento la dirección de aprovechamiento tenía las semillas necesarias para evitar lo que sucedió un par de años después de que inició esa administración en Estados Unidos cuando se eligió al presidente Trump porque una de las características que describía a una masa crítica de electores que votaron por el presidente Trump eran personas cuyos empleos se habían ido para otro país y que no habían recibido los beneficios del comercio exterior tampoco entonces aquella dirección de aprovechamiento contenía las semillas para que nosotros en Costa Rica pudiéramos evitar eso un escenario parecido de que la desesperanza fuera a las urnas y eligiera a una persona para ejercer la presidencia de la república precisamente llevando los beneficios del comercio a las poblaciones que todavía no se han visto beneficiadas pues obviamente si nosotros hacemos un boceto muy breve de lo que es el comercio exterior en Costa Rica y pues están las zonas francas y los ecosistemas en torno a las zonas francas que se han visto profundamente transformadas gracias al comercio exterior pero cuesta mucho ver beneficios de comercio exterior en otras comunidades y aquí lo que quiero decir lo acompaño también con algunas palabras respecto a la pregunta que formula José Andrés aquí en el chat de la charla porque me parece que si nosotros nos ponemos a pensar en la economía digital entonces ahí la cosa cambia porque las oportunidades que existen hoy en día para hacer lo que lo que la lo que la OCDE se refiere a a microempresas y pequeñas empresas que nacen digitales y nacen globales esa posibilidad la tiene hoy cualquier persona que tenga un teléfono inteligente con acceso a internet no quiere decir que sea fácil ni quiere decir que se puede hacer sin guía o sin metodología o sin alguna capacitación pero si quiere decir que se nivela la cancha de repente y aquí quiero hacer énfasis en el tema de nivelar la cancha a lo que consulta José Andrés porque esa es una de las grandes virtudes que tiene el comercio electrónico que de pronto cualquier persona puede ser emprendedora digital y lanzar un emprendimiento y bueno y dedicarse a eso incluso vendiendo bienes o servicios más allá de nuestras fronteras si nosotros nos ponemos a pensar en el tamaño de mercado global en internet de habla hispana estamos hablando de 700 millones de personas es uno de los tres mercados más grandes del mundo por idioma es la lengua oficial en 22 países del planeta y sobre todo en la región de América Latina entonces emprendimientos digitales para el mercado de habla hispana me parece que ahí hay grandes posibilidades para expandir y crecer en esa dirección y a la vez me devuelvo a lo que consultaba Carlos divulgar esas oportunidades que son oportunidades de comercio internacional gracias a la economía digital y a las herramientas y a las tecnologías que nos permiten tener ese acceso a esos mercados y a esos mercados acceso a esos mercados no como consumidores también como consumidores pero sobre todo como productores como productores de valor y como productores de bienes y servicios lo otro que quiero mencionar respecto al tema de la economía digital y del comercio electrónico y de la gente que está interesada en desarrollarse y en hacer carrera en esa dirección es que le echen un vistazo al acuerdo que tiene la Unión Europea las siglas en inglés son GDPR el GDPR es un acuerdo que regula el comercio electrónico para la Unión Europea y cada vez más se consolida como un estándar global de privacidad de protección de datos de todos estos tipos de principios y de derechos y de obligaciones que la Unión Europea consideró unos cinco o seis años atrás que eran pertinentes para poder darle gobernanza al comercio electrónico a mí me encantaría creer que lo que va a salir de la OMC de ese acuerdo plurilateral va a ser equivalente a ese acuerdo del GDPR de la Unión Europea pero en caso de que no lo sea pues ahí tenemos ese otro documento que si nos sirve como un parámetro que lo que requiere es traducción en el sentido técnico y político de la palabra para que nosotros también impulsemos acuerdos a nivel nacional que nos permitan darle gobernanza a la economía digital independientemente de que suceda con la OMC con ese acuerdo de comercio electrónico voy a voy a pasarles la referencia aquí en el chat de ese de ese GDPR para que tengan acceso a la versión en español muchísimas gracias don álvaro bueno no veo ninguna ninguna mano levantada adicional no sé si alguno de mis colegas profesores o don Dwiner quisiera aprovechar el momento y darnos alguna reflexión antes de cerrar y agradecerle proceder a agradecerle a don álvaro por su apoyo bueno don Dwiner adelante hola don álex colegas y don álvaro nuevamente un gusto saludarlos realmente agradecido por por el tiempo que don álvaro nos comparte que ha sido de mucho de mucho provecho y gracias también a don álvaro por la la conducción del del conversatorio no no quería desaprovechar ocasión para saludarlos a pesar de que aquí donde nos encontramos no hay muy buen internet en este momento así que bueno igual nuevamente gracias a álvaro y le devuelvo el pase a don álvaro muy bien compañero gracias bueno creo que esta este conversatorio ha puesto de manifiesto varios elementos que desde la cátedra desde la academia y desde los que estamos interesados en los temas de comercio exterior nos deben hacer pensar primero los retos que tenemos como sociedad global segundo la apuesta como nos decía don álvaro que costa rica ha hecho por el comercio exterior y particularmente por la dinámica que como país hemos hemos colocado en apostar un poco nuestro capital político en pro de un mundo globalizado de un mundo con reglas obviamente como país pequeño necesitamos las reglas y un mundo que funcione con reglas pues porque de lo contrario no tenemos forma de de avanzar y de y de consolidar pues nuestro desarrollo bien lo decía don álvaro sedeño tenemos un retroceso en el mundo en muchas áreas una de ellas es los conflictos bélicos la naturaleza de esos conflictos bélicos otra evidentemente es la gobernanza global y las dificultades que en los múltiples campos donde hace no sé tal vez diez quince diez años nos sentíamos mucho más optimistas mucho más tranquilos parecía como que el mundo había entrado en una en una dinámica ya que era sostenible de de gobernanza global mucho más civilizada mucho más estable mucho más predecible pero bueno a partir del año diría yo trece con la invasión de la federación rusa Crimea y todo lo que se desencadena como bien lo decía el embajador sedeño el tema de los retrocesos en Europa los vaivenes de la de la política la polarización etcétera pues nos han llevado a un periodo un poco de cierto oscurantismo de cierto periodo de inestabilidad de imprecisión de hacia donde vamos y eso por lo menos a los internacionalistas como bien decía doña Rosemary Hernández hace un ratito en su intervención nos debe llevar a redoblar a redoblar los esfuerzos no aislarnos no a ser pesimistas sino a ser realistas pero sobre todo a seguir aportando nuestro granito de arena un granito de arena que Costa Rica ha sabido aportar a lo largo del tiempo y que estamos llamados a seguir aportando así que pues en una lógica constructiva y positiva agradecerles y darle el pase a nuestro invitado don Álvaro Sedeño para que él cierre ya finalmente esta 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 sesión Álvaro creo que encima de lo que ya han dicho todos y lo que vos dijiste ahorita reiterar el agradecimiento por esta oportunidad que realmente aprecio me me invita este tipo de actividades a repasar algunos de los años más lindos de mi vida y poder elaborar una narrativa que me permita compartir algunos de los elementos destacados de aquella gestión que me tocó realizar que fue una gestión de equipo un equipo muy amplio que involucraba al Ministerio de Comercio Exterior que involucraba a toda la misión en la OMC un equipo extraordinario profesionales que involucraba a varias autoridades del gobierno que involucraba a otros países y en el caso particular de la agenda de comercio electrónico involucró también a un conglomerado muy amplio de empresas digitales transnacionales con las cuales teníamos relación muy cercana y que se convirtió para todos los efectos yo siempre me refiero a este ejercicio que hicimos en la OMC como una alianza público privada informal que desembocó en una negociación para un acuerdo plurilateral que estamos muy prontos a haber realizado así que de nuevo Alex una admiración profunda por tu visión y por tu capacidad de gestión y un agradecimiento eterno por la oportunidad que me diste Bueno muchísimas gracias don Álvaro colegas de la cátedra otros profesores que veo por allá y estudiantes y pues nada esperamos vernos en una próxima sesión en el próximo semestre ya está en nuestra última actividad de cátedra pero esperaríamos en el segundo semestre poder retomarla buenas tardes a todas y todos muchísimas gracias y para adelante como siempre hasta luego hasta luego hay que cortar ahí el recording yo creo que yo no puedo hacerlo no puedo no puedo no puedo